El mes de septiembre cierra con el recibo de la luz más caro de la historia y el Ayuntamiento de Albacete aprueba la creación de un fondo de emergencia para ayudar a las familias albaceteñas a hacer frente a estos recibos. Con 200.000 euros para poder atender a las familias con pocos recursos o personas desempleadas o trabajadores en ERTE. Que ese escudo social no ha sido tan dramático como exponen. Y efectivamente los datos de recuperación y esos ERTE que han amparado el empleo de muchísimas personas pues han podido ser un colchón. La policía local también protagonista hoy en el pleno de septiembre. El Partido Popular recordaba también la necesidad de crear un plan director y un refuerzo en la plantilla. Y es que hay muchos ayuntamientos, y Albacete es el mayor de toda Castilla-La Mancha, que sí que han enviado policías de nuevo ingreso al curso que empezó en enero de 2021, la pandemia mundial ha afectado también a esos ayuntamientos más pequeños que el de Albacete. Por lo tanto, yo creo que ya está bien descudarse en la pandemia para todo. Y si hablamos de plazas pendientes de oferta de empleo público, pues aquí sí que tendremos que nombrar el IMD, en el que no se han convocado ofertas desde hace muchos años y se funciona a través de bolsas. Y en este tema, el de la plantilla de la policía local, tras lo sucedido a principios de mes, el equipo de gobierno se siente especialmente atacado. ¿Cuántos funcionarios públicos conocen que realicen horas extraordinarias, de forma sistemática, para la cobertura de necesidades ordinarias y las cobren por anticipado? ¿Cuántas unidades administrativas conoce usted que con una plantilla de 200 funcionarios hayan asumido un coste en horas extraordinarias de más de 2,4 millones de euros en cuatro años, es decir, una media anual de 620.000 euros y una media por funcionario de 6.800. Por su parte, Vox ha conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante su moción en defensa de la tauromaquia para que Albacete se declare como una ciudad taurina, no sin antes algún tirón de orejas. Un debate que yo creo que forma parte del pasado, es un debate superado. Pero además también creo que es un debate pasado el que nos gusten o no nos gusten, vaya más o vaya menos, nosotros somos partidarios de una libertad. A debate hoy también la propuesta de Unidas Podemos para reconocer las familias monoparentales y que puedan optar ayudas específicas.